No sé, no sé por qué, solo pienso en tu amor Ahora que te encuentras lejos, no comprendo Y no sé, que sin ti no viviré Vuelve pronto, pronto a mí Sin tu amor no sé, no sé qué hacer Solo quiero que estés aquí, porque desde que te fuiste Solo, solo, en el mundo me quedé Ahora que no estás conmigo No comprendo, y lo sé, que un cariño igual que tú Lo quisiera, quisiera encontrar Pero sé que no, no lo hallaré Solo pienso en ti, mi amor Ahora que te encuentras lejos No comprendo, y lo sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.